... Recuerdos con la karma que se me dieron Sigiloso como Pantera en el abismo Con un próximo concentrismo de arrechera El último encierro salí, me acuerdo con éstas y expresivo Pasivo, psicótico y auditivo Por creer en mí mismo Por lo que viví, por lo que tuve que afrontar Para sobrevivir, por lo que tuvieron en pie Para seguir y no me dejaron morir Me mentalizo, me incluyo como un lobo Huyo mi ira o mi ego por hacer un cambio severo Le meto poco a lo gnóstico, budismo, hinduismo Pero lo que tengo marcado no se salvará ni con crucifijo El serene de mis pensamientos, el acelere de mi desquizo Por no pasar de nuevo ese capítulo A la medida de un péndulo Pero a la vida hay que ponerle el color y el ritmo Con los huevos bien puestos Para respirar el aire que me refresca Y sacude el sucio del injusto Por tener un caje a mi lado O la suerte, chao Como lo quieran llamar Y sigo con mi enfoque Cortándole a las alas Los que me quieren ver mal Con las mismas balas por hectáreas Arrerán Se acabó el Edén Y el Adam El ultimato Puedo jugando ping-bang Tramustando mi energía Omzónico rap Omzónico rap Omzónico rap Omzónico rap Yeah Rap, rap, rap Puro, rap, puro Rap, rap, rap Puro, rap Represento Rap, rap, rap Puro, rap, puro Rap, rap, rap Puro, rap Represento Yo Ah 2020 Tous a la familia Agrao 33 Rack 2 Represento Número 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.